México, cuando restan 50 días de una campaña electoral poco apasionante, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador sigue liderando todas las encuestas para la presidencia de México y definiendo la agenda rumbo a los comicios del 1 de julio, consideraron. Hoy expertos, no creo que haya habido grandes cambios en las preferencias electorales, ni ha caído la popularidad de López Obrador, dijo hoy el coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Kenbir Puente. Desde que se inició la campaña electoral el pasado 30 de marzo, el líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, ha encabezado todos los sondeos seguido del conservador Ricardo Anaya, de Partido Acción Nacional, PAN, relegando a la tercera posición a José Antonio Mid, del gobernante Partido Revolucionario Institucional, PRI, este 10 de mayo, por ejemplo. Una encuesta divulgada por Grupo de Economistas y Asociados, GEA, e Indagaciones y Soluciones Avanzadas, ISA, reportó que Anaya recortaba la distancia con el puntero, quedándose a sólo 5 puntos porcentuales con 24% de las preferencias electorales, beneficiado por el primer debate entre los candidatos presidenciales, efectuado el 22 de abril. No obstante, en una encuesta publicada por el diario Reforma el 2 de mayo, López Obrador se mantenía con 48% de las intenciones de voto por 30% de Anaya, 17% de Emir, 3% de la aspirante independiente Margarita Zavala y 2% del también independiente Jaime Rodríguez Calderón. Puente no espera, grandes cambios, en la intención de voto, aunque sí una reducción del número de indecisos y una caída del tercero en disputa, pues los electorales buscarán, algún candidato con posibilidades, o Ulises Flores, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, coincidió. Con puente en que si ha habido cambios en la intención de voto, han sido mínimos, por lo que la diferencia entre los primeros dos aspirantes sigue siendo significativa, Anaya tendría que hacer una negociación con el PRI para poder alcanzar a López Obrador. Y ver si de alguna forma le puede restar más votos con una campaña negativa y otras estrategias, apuntó el experto, que descartó una alianza abierta entre PRI y PAN, como se rumoreó en las últimas semanas. Andrés Manuel López Obrador Uno de los principales problemas que enfrentan todos los candidatos es la campaña electoral. Me parece que está siendo una campaña muy aburrida para los electores, poco atractiva, apuntó Puente, a lo que Flores agregó que la estrategia política y de comunicación está resultando poco innovadora, Ante promesas poco llamativas y propuestas inconcretas, solo las polémicas de López Obrador sobre la cancelación o evaluación del nuevo aeropuerto capitalino y su choque con la iniciativa privada han dado titulares, a lo que se suma la idea de Rodríguez Calderón de mochar, cortar las manos a ladrones y corruptos. López Obrador es quien define la agenda de la elección y los otros candidatos no han logrado posicionar algún tema relevante, ni han obligado a López Obrador a posicionarse en ningún tema relevante, señaló Puente. El primero de julio están llamados a las urnas 89 millones de personas para elegir al presidente de México, los diputados, los senadores, ocho gobernadores y el jefe de gobierno de Ciudad de México, entre otros 3.400 cargos. Son las elecciones más grandes de historia del país, y también las más violentas, pues según el cuarto informe de violencia política en México 2018 de la consultora Etelect, desde que se inició el proceso electoral en septiembre pasado y hasta el 8 de mayo ha habido 305 agresiones y al menos 93 políticos asesinados. Andrés Manuel López Obrador, foto, reforma la elevada cifra, coincidieron los expertos, es enormemente preocupante. Para Flores, la situación refleja la inestabilidad, en buena parte del país y los vínculos entre el crimen organizado y la política, nos dice que todavía gran parte de la vida pública está cooptada por la violencia. Ese debiera ser un tema central en la campaña, y no parece estar siéndolo, agregó Puente, en esta nota, elecciones 2018 Andrés Manuel López Obrador a M.L.O. Morena.